Nene Palo Nene Palo Yo soy una neta mala ¡Ah! ¡Plata! ¡Por Dios! ¡Lo que fue la fiesta! ¡No! ¡No saben! Estuvimos con el tuerto Oroco, el Nacho Guevara ¡Qué hermoso! ¡Por Dios! ¡Callona Garza! ¡Por favor! ¡Con unos gatienzos! ¡Mirá! ¡Le tiramos un ovillito de lana! ¡Jugamos toda la noche! ¡No sabés lo que fue! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Cómo está la vida, loco! Los llamo para hacer algo el domingo Me dicen, no, el domingo es de fútbol El fútbol los pierde, boludo, el fútbol los pierde Pierde el objetivo, el tipo, ¿viste? Pierde el objetivo el tipo que te mira mucho fútbol No te la pone, ¿me entendés? Tú dicen, no, no podés tener de amigo ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo va? ¿Qué dijo? Todo bien ¿Cómo va, man? ¿Cómo? ¿Man? ¿Man? ¿Man, man, man? ¿Sabés lo último que dijo? Mal le metí uno de estos en el orto Men, man Soy señor Germán Travel ¿Cómo va, querido? Dale, va ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Vamos con los pibes a ver clásicos El clásico de Cuyo ¿De qué me está hablando? ¿Qué clásico de Cuyo? El clásico de Cuyo El santo San Juanino con los mendocinos Con las larvas ¿Pero qué va a querer a Mendoza? ¿Ves clásico? Pero querido, es otro país Y a San Juan vamos solo Tenemos el bondi nuestro Pero a Mendoza no Pero vos hablás mendocino No Ah, y si hablás mendocino ¿Cómo le va a apurar la mina, eh? ¿Cómo? Y pero si vamos a la cancha ¿Qué queremos las minas? No, ¿cómo que minas? ¿Cómo no? Pero a tu edad, querido Mal hecho que un higiene Tenés que conseguir minas Papá, ¿cómo te voy a...? No, no, pero... Pero no podés ir a la cancha así ¿No ves que vas muy excitado Y después se cagan todas trompadas? Bueno, si hay que bancar los trapos Hay que bancar los trapos ¿Qué bancar los trapos? Papá, vos te levantás el domingo 10 de la mañana Pumba, 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 pumba No, hacés un asadito ahí El cordón de la mancha Escuchá Germán Trave Querido pumba, pumba, pumba Comés algo a la siesta Pumba, pumba, pumba A las 3 de la tarde Te vas a la cancha y caes arriba No, no Cuando vas haciendo un gol decís ¡Gol! ¡Gol! ¡Pero estás de la cabeza! Ponte de la cabeza Que gritan con el corazón No, porque te colgás el alambrado Porque es la lactosa Que te va saliendo por los ojos ¿Entendés? Te colgás el alambrado Te vuelves loco En cambio Por ejemplo Cuando un referí cobra mal Si vos no estás bien atendido ¿Me entendés? Si no te han ordeñado un poquito La noche anterior Empezá a gritar impropelio En cambio Si todo el tiempo tranquilo Que pumba, 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 pumba Pumba, pumba, pumba Como te enseña Germán Trave Cuando el árbitro cobra mal Vos te acercás al alambrado Y decís ¡Señor juez! ¡Señor juez! ¿Podría usted quizás Haber cometido Un improperio Quizás ¿Eh? Al cobrar full A ese jugador Que estaba Notablemente adelantado ¿Pero qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Imagínate que yo le voy a decir Me cagan a trompar a todos No, porque vos Hasta el árbitro me pega Porque vos tenés que llevar A los otros A pumba, pumba Pero para eso tenés que hablar Mendozino Porque cuando vos llegas Y le digas a la chinita Vamos a la calle Patricia Mendocina Donde troncha la calle La valla ¿Cómo se dice eso Mendocino? No sabés Y más o menos No, no sabés cómo se dice Porque las chicas Si no te entienden Tienen que hablar Entonces vos le tenés que decir ¿Querés que vayas a la calle Mendozino a Mendocina? Así hablan Así hablan las ratas Así hablan las ratas Ahí donde topa la calle La valla No, eso es quedar la imagen Donde topa la calle La valla Te hago la canallada Te bajo la bombachita Te doy más Este caballero No, no, no Tienes que hablarle así Porque si vos vayas a hablar Así como estabas hablando No te va a dar bola Nadie Es decir ¿Qué quiero vos? Le quiero ir a la cancha Quiero asado a la mañana Después vamos a la cancha Vamos al partido Vamos a la reserva Primero No tengo No tengo colectivo No voy a Mendoza ¿Entonces qué me mandaron acá? Nada, no sé Te mandaron al pedo Yo te estoy diciendo Que el fútbol No es para todo Y mucho menos para vos Bueno, bueno Mirá Al árbitro hay que reputearlo Así cobre bien Hay que reputearlo Al árbitro Porque sí Y cuando termine el partido Por más que ganamos Nos cagamos trompadas Con el otro equipo En este caso Con los muertos Bueno Andate de mi agencia Andate de mi agencia ¿Pero qué? Pero andas vos muerto ¿No te gusta el fútbol? ¿Pero qué son extraterrestres? Andate de mi agencia Son vampiros Vamos, bancá los trapos Yo soy adolescente Y voy al frente Viva los puestos peronistas Carajo Viva los puestos peronistas Vamos el santo se va a partir Es lo que te digo yo Fracha Frata El fútbol los pierde